Bien, en este momento estamos ya grabando, parece que creo que el vídeo se ha quedado un poco detenido, voy a ver, vale. Bien, como sabéis, soy Juan Domingo Aguilar Peña, profesor del Departamento de Ingeniería electrónica y automática de la Universidad de Ingeniería. Con este webinar que hoy vamos a realizar, vamos a tratar de plantear algunos conceptos muy básicos y fundamentales sobre algunos circuitos de disparo, en concreto con el UJT. Como ya comenté el otro día, el UJT es un elemento semiconductor que se utiliza para disparar a los tristores de tría, que está ya en desuso, prácticamente no se utiliza, todavía se puede encontrar, pero bueno, siempre es interesante analizar algún circuito de aplicación, sobre todo en la parte relacionada con electrónica de potencia. Recordamos el control por ángulo de fase, que se podría realizar con dos tristores o bien con un tría, como es este caso, para controlar la potencia entregada a una carga. En este caso estamos utilizando un tría para controlar tanto el semiciclo positivo de la señal de entrada, de la señal alterna, como el semiciclo negativo, y necesitamos un dispositivo que nos suminice un impulso a la puerta del tristore, en este caso, cada medio ciclo. Si la señal de red, en este caso, fuera 50, la frecuencia fuera 50 Hz, pues tendríamos, en este caso, 20 milisegundos de la señal, 20 milisegundos de la señal iría desde aquí hasta aquí, sería un periodo completo de la señal, en este caso, y desde aquí hasta aquí tendríamos medio periodo de la señal. Este impulso cada la mitad del periodo, si el periodo son 1 partido por 50, que serían 20 milisegundos, un semiteriodo, como sabemos, sería 10 milisegundos. Por tanto, necesitamos un dispositivo, en este caso, que suministre un impulso al tríaje, en este caso, cada 10 milisegundos, si la frecuencia la señal de red, o cada la mitad del periodo. La idea es controlar la potencia que estaremos entregando a la carga, en este caso, a través de la corriente que se entrega, y a través del ángulo de retardo alfa, que es el que estaremos utilizando en cada semiciclo de la señal. Utilizamos para desfasar el instante en el cual se alcanza la tensión de disparo en la puerta del tríctor, o sea, entre puerta y cátodo, usábamos un condensador. De tal forma que el condensador lo que hace es desfasar la tensión de entrada, con respecto a la tensión del condensador, el instante en el cual se alcanza la tensión VGT de disparo del tríctor. En este caso es un tríctor que estamos utilizando de pequeña potencia, que es el que se utiliza en prácticas, en algunas prácticas, para controlar la potencia que estaremos entregando a una resistencia de carga, en este caso, de 470 ohmios de 5 vatios, utilizando la señal de entrada, que es la propia señal de red. Este circuito planteaba algún tipo de problema. Se puede utilizar, por supuesto, para utilizar ángulo de retardo entre 0 y 90 vatios. Existía también una señal que utilizábamos para, unos circuitos de control que usábamos para disparar a la puerta, y existían básicamente dos tipos. Uno era el control por rampa sincronizada al paso por 0 de la señal de red, en este caso, veis la señal tipo rampa de color negro, que se está, en este caso, generando a partir de la señal rectificada, de la propia señal de entrada alterna, que se comparaba con una señal continua, en este caso, la señal Uc, y los puntos de cruce, en los cuales se hace igual la tensión continua con la tensión de rampa, son aquellos puntos en los cuales nos proporcionan los instantes en los cuales, a la salida del comparador, puesto que estas dos señales, la señal tipo rampa y la señal continua, irían a la salida del comparador, nos van a suministrar los impulsos de salida, que los tenemos aquí representados en esta transparencia. Por tanto, modificando lo que sería la amplitud de la tensión, en este caso, Uc, pues se va a modificar el instante en el cual se, imaginaros que vamos a disminuir dicha tensión, se modificaría el instante en el cual se cruzan y, por tanto, irían variando el instante en el cual se estaría aplicando el impulso en la puerta del tría, en este caso. Esto es muy fácil de obtener con un sencillo circuito comparador, bien sea con un amplificador para final o con un transistor, de forma que a la salida os traemos la señal comparada de la señal tipo rampa con la señal continua. Veíamos que la señal de salida es una señal que se tiene como un ángulo de tardo alfa con respecto al paso por cero de la señal, sabiendo que la función de una señal tipo rampa es Kt igual a Uc, siendo Uc en este caso la tensión continua de referencia y se comparaba con la tensión continua. Otro tipo de control que vimos también en clase era el control por cruce con onda cosenoidal. En vez de utilizar una señal tipo rampa, utilizamos en este caso una señal cosenoidal, que es la señal seno desfasada 90 grados. Los puntos de cruce en este caso son los instantes en los cuales se cruza la tensión continua de control en este caso con la señal cosenoidal. Y en este caso se supone que es para aplicar a un director y por tanto aplicaríamos solamente pulso cada ciclo de señal de entrada. Si fuera para aplicar también al... Bueno, perdón, estaríamos aquí en este punto. No, es que ese sería, yo me equivoco. Sería este punto que tendríamos aquí en otro pulso. Cada ciclo de la señal de entrada. ¿De acuerdo? Uno sería esta señal y otra sería esta señal. Y como vemos, estaría en este caso desfasada en periodo de la señal. Aquí vemos que alfa es función, lógicamente, de la tensión continua, que es variable. ¿Vale? Esta tensión U subc. Bien, este sería cruce con onda cosenoidal o cruce, en este caso, con señal tipo rango. Un momento le estoy viendo que se ha ido la vuelta. A veces se utilizan dispositivos electrónicos de pequeña potencia para poder disparar o controlar dispositivos de potencia. Los dos dispositivos que se utilizan mucho, o se han utilizado hasta ahora mucho, han sido el DIAC, como es este caso que traemos aquí en esta transparencia, que es el DIAC que viene debido a alternativos de corriente. Es un dispositivo de baja potencia, cuya representación la traemos en la transparencia. Es como un triac, pero sin terminal de control. Tiene tres capas, NPN y dos uniones. Y la característica tensión e intensidad la traemos representada aquí a la derecha. De tal forma que funciona en el primero y en el tercer cuadrante del plano tensión e intensidad. Cuando la tensión en extremo de este dispositivo es igual a la tensión de disparo VBO, este dispositivo se cierra y se comporta prácticamente como un cortocircuito. ¿De acuerdo? Estaríamos en esta zona de conducción. Si la tensión en extremo del dispositivo es menor, en esta zona, que la tensión VBO no conduce. Y cuando es mayor, estaremos en esta zona, conduce comportándose como un cortocircuito. Bien, este sería el diodo alternativo de corriente. Actúa como un interruptor que abre o cierra en función de la tensión entre su extremo. Es interesante destacar que cuando pasa a conducir, la tensión en extremo del dispositivo es este punto, que es igual a VBO, que es la tensión de disparo, menos este incremento de V. Esto nos movemos en unos márgenes, por ejemplo, en unos 30 voltios para la tensión de disparo y un incremento de V que puede ser unos 15 voltios. ¿Esto qué significa? Significa que la caída de tensión en extremos del dispositivo, cuando está en conducción, es muy elevada. En este caso sería del orden de unos 30-35 voltios, menos 10-15 voltios. Por tanto, tenemos tensiones en extremos del dispositivo de 10-15 voltios. Bien, la configuración que se utiliza, que la daremos el próximo día más despacio, sería en modo fila de volta de relajación, donde vemos aquí claramente cómo quiero disparar a un TRIAS. Para eso utilizo el DIAC, que es un dispositivo de baja potencia, que abre o cierra, en este caso, el circuito, provocando la descarga instantánea del condensador en extremo de la puerta del dispositivo. Cuando la tensión en el condensador, que se está cargando a partir de una tensión, en este caso sinusoidal, es la tensión VBO, se cierra el DIAC, descargándose, en este caso, el condensador, sobre la puerta del TRIAS. Vemos aquí abajo, en la transparencia, se ha representado en color negro, sería la tensión en extremo del condensador. Vemos que la tensión de disparo se podría establecer justo en este punto. Esa sería tensión VBO. Se provoca un incremento negativo de la tensión, en este caso, un incremento negativo, y pasaría a quedarse a esta tensión que vemos aquí. Entonces, sería, en este caso, la tensión sería VBO. La tensión a la que se queda el condensador, sería VBO menos incremento de V. Hemos dicho que la podemos mover en unos márgenes de VBO, unos 30-35 voltios, incremento de V, que puede ser 10-15 voltios. Se corta a partir de este instante el DIAC y empieza otra vez a cargarse siguiendo la tensión sinusoidal. Fíjense para el semiciclo negativo, que es más simétrico de este dispositivo. Este sería el punto de corte y empezaría a seguir a la tensión alterna cargándose otra vez desde menos V, en este caso, hasta más VBO. Bien, este circuito es un típico circuito, que es un dimmer que se llama, que es para controlar la potencia entregada a una carga, y normalmente se utiliza un DIAC y estudiaremos más despacio dicho circuito. Aquí vemos varias formas de onda obtenidas con el osciloscopio, cuando, por ejemplo, alfa, que sería, en este caso, este trofito que tenemos aquí, el ángulo de retardo, que es el tiempo que tarda en el condensador en adquirir la tensión VBO, ¿de acuerdo? Desde este punto hasta este punto sería alfa, el tiempo que tarda el condensador en adquirir la tensión VBO. Vemos que es muy pequeñito. La tensión que representamos aquí arriba sería la tensión en extremos del tiristor y esta sería la tensión en extremos del condensador. Fíjese que a la carga estaremos entregando desde alfa hasta pi, por eso parece que está en conducción el tria y prácticamente la tensión entre esos extremos va de cero. Sería todo el tiempo que estaremos entregando, esto sería, en realidad, sería pi menos alfa, que sería el tiempo que estaría conduciendo el tria, en este caso. Si representamos, por ejemplo, para un ángulo de conducción más grande, en este caso prácticamente 90 grados, este sería el instante en el cual se dispara. O sea que el condensador adquiere la tensión de disparo del día, VBO, y representamos la tensión, aquí sería la tensión en extremos del tiristor, y aquí tendríamos, perdón, del tria, y aquí tendríamos la tensión en extremos del condensador. Vemos que la tensión a la que tiende es VBO, el condensador a cargarse, y una vez que se dispara, tendería a una tensión que sería VBO, menos incremento de V, es el incremento de V negativo, que hemos dicho que se provoca, incremento de V, y tiende a cargarse, tiende a cargarse hasta una tensión, en este caso, de menos VBO. Menos VBO sería la tensión a la que tiende a cargarse. Por tanto, se cargaría desde más VBO, menos incremento de V, hasta VBO. La ecuación sería carga de un condensador a partir de una tensión alterna. Sabéis que la solución de la ecuación diferencial ya no es tan simple como A más B por elevado a menos T, elevado a menos T partido por R, es un poquito más complicado. Normalmente se suele echar mano también de tablas para obtener la solución. El otro elemento que vamos a tratar hoy es el UJT, transistor 1 y unión, que aunque lo hemos visto también en clase, repasamos un concepto rápidamente, esta sería la estructura interna del transistor UJT, vemos que está compuesto de un trozo de silicio entre las dos interbases y una unión semiconductora entre el emisor y la base 1. El modelo equivalente lo traeré presentado aquí en el centro justo, que sería una resistencia que representa la resistencia interbase, la RB2 y la RB1, y un emisor. Y un diodo que es el que provoca la conducción o no conducción. Entonces decíamos que es importante porque determina cuál es la tensión necesaria en el emisor para que pase a conducir el UJT. Vx se calculaba a partir del partido de tensión V2, V1, que era igual a intensidad por resistencia, resistencia en este caso RB, por intensidad, que es tensión VBB, partido por sumatoria de resistencia, esa será la tensión justo que traemos en el nudo X, y decíamos cuál es la tensión necesaria en el emisor para que se provoque el disparo del UJT. Decíamos, bueno, la tensión necesaria es la tensión del diodo, 0,5-0,6 voltios, más la tensión Vx, que es la que hemos calculado anteriormente. Por tanto, la condición de disparo la tenemos aquí en esta gráfica, vamos, en esta ecuación, y era que la tensión de disparo, la tensión de emisor, debe de ser mayor que la tensión Vp para que conduzca el UJT. Si la tensión de emisor es menor que la Vp no conduce, si la tensión de emisor es mayor que la Vp, sí conduce. ¿De acuerdo? Esta es la condición importante que se tiene que cumplir, que es el instante para el cual el UJT pasa a conducir y se cierra en este caso provocando una corriente de emisor, en este caso, interbase B1, cuando conduce, provoca esa corriente. Yo podría tener polarizado sencillamente de esta forma al UJT, ¿de acuerdo? Y también lo conduziría a través de la resistencia R emisor base. La forma de trabajar del UJT es igual que en el caso anterior del DIAG, en modo oscilador de relajación. Se colocaba una resistencia R que provocaba la carga del condensador C cuando la tensión en el condensador Vc es la tensión de disparo del UJT. Se cierra provocándose la descarga instantánea del UJT sobre, perdón, del condensador sobre el UJT, provocando por tanto aquí a la salida un impulso V0 base 1. Si representamos la curva emisor intensidad del UJT tensión de emisor tensión de alimentación y intensidad del UJT veíamos que tenemos dos zonas. Una pequeña zona que es esta zona que vemos aquí que es una zona de corte donde no conduce o existe una pequeña corriente del UJT y una zona de conducción. Y había dos puntos importantes uno era el punto Vp y Ip que era la tensión y la corriente del disparo y la tensión y la corriente de valle. Bueno, pues tú determinaba entonces dos restas de carga al paso por la tensión de alimentación y una que nos va a dar el valor necesario mínimo y máximo que la resistencia R puede tener esta resistencia que hay aquí para que el sistema oscille. Si la resistencia está por encima perdón por debajo de R mínima estaría siempre en conducción si la resistencia está por debajo es decir mayor que R máxima el sistema estaría siempre en corte. Por tanto el UJT debe estar trabajando en esta zona intermedia que es una zona inestable. Se carga el condensador se adquiere la tensión de disparo se descarga el condensador se llega a la tensión de valle se corta se vuelve a terminar de cargar etc. Y estar trabajando en modo oscilador. Esto que traemos aquí sería la señal obtenida directamente en el osciloscopio en extremo del condensador o sea V sub C sería esta señal tipo rampa que no es una señal rampa como observáis es una señal exponencial creciente que es la carga de un condensador a partir de una tensión continua no es una señal totalmente rampa se puede ver perfectamente como sería en este caso una recta que no es una recta sino que es una ecuación en este caso exponencial voy a intentar ver si puedo borrar no me permite borrar bien estos pulsos que traemos aquí son los pulsos que tendríamos a la salida VBO y sería cada vez que se descarga el condensador sobre el UJT y sobre la resistencia de interbase RB1 se suministra en este caso un impulso en extremo de RB1 ¿de acuerdo? que son los impulsos que se aplicarían al UJT este sería un sencillo circuito de oscilador de oscilador de oscilación con UJT que también hemos visto y se puede calcular cuál es el periodo de la señal de oscilación y saldría que T es igual a RC logaritmo neperiano de la tensión de alimentación menos tensión de valle partido por la tensión de alimentación menos la tensión de pico dividiendo numerador y denominador por VCC despreciando tensión de valle pues saldría al final que la tensión en este caso el periodo de la señal decíamos que era RC logaritmo neperiano de 1 menos 1 el periodo lo traemos aquí entre transparencias representado entre los restantes de carga del condensador bien y esto que tenemos aquí arriba sería la tensión de disparo necesaria en extremos del condensador el primer circuito que vamos a hacer es un circuito sencillo este circuito es un afiliado de radiación con UJT que corresponde al problema 4-8 el circuito suministra una tensión de alimentación de 20 voltios como hemos explicado alguna vez la tensión VCC aproximadamente es igual a VBB la carga en este caso el condensador es un condensador de 1 microfaradio decíamos que para las frecuencias industriales tomamos posiblemente 0-1 microfaradio entre 0-1 y 1 microfaradio y la restrición interbase RB1 va a ser de 100 ohmio hemos visto la característica del fabricante y nos da una relación intrínseca de 0-6 voltios una intensidad de valle de 10 miliamperios una tensión de valle de 2 voltios tensión de valle es la tensión de mantenimiento una intensidad de pico de 5 microamperios y quiero diseñarlo para que el sistema oscile con un periodo entre 0,1 segundo y 0,1 segundo ¿de acuerdo? bien lo que haríamos en primer lugar es calcular cuál es la resistencia en este caso R1 más R2 máxima y mínima que plantea la condición de oscilación una vez que la he calculado determino cuáles son las resistencias que yo necesito para que oscile entre 0,01 y 0,1 y veo si efectivamente se cumple esa condición entonces ¿qué es lo que hacemos? bueno vamos al caso anterior determinamos entre qué valores oscila la resistencia R máxima y R mínima en nuestro caso particular sustituimos los valores de intensidad tensión de valle intensidad de valle tensión de pico intensidad de pico y nos salen unos valores de resistencia entre 1,5 megas y 1,8 K estos son los valores entre los cuales debe estar comprendido nuestros valores de resistencia para que el sistema ofide ¿de acuerdo? bien entonces planteando la tensión diferencial esta sería la solución genérica de la tensión diferencial de K los dos valores extremos que quiero obtener la resistencia mínima lógicamente será para aquel tiempo mínimo de periodo mínimo y la resistencia máxima será para el periodo máximo entre 0,1 y 0,1 sustituyendo tendría un valor de R mínimo de 11K 11,4 K y de R máximo de 113 K la pregunta es ¿R mínimo está por encima del valor que hemos calculado? R máximo está por perdón R mínimo R mínimo está por encima del valor que hemos calculado? sí R máximo está por debajo del valor que hemos calculado? antes hemos calculado unos valores de 1,5 de valor máximo mega y 1,8 K luego vemos que se cumple la condición mi valor 11K está por encima y 103K está por debajo luego estos valores que yo he calculado serían los valores que yo necesito para que el sistema oscile entre 0,1 segundo 0,01 segundo y 0,1 segundo que deben de estar comprendidos entre los valores máximos y mínimos de situación ¿de acuerdo? así de simple bueno vamos por ejemplo iríamos al problema 4,8 voy a abrir los circuitos .cir puesto que me están dando problemas los ficheros de Orca Capture de OPJ y vamos a abrir en concreto voy a abrir el PESPIE lo que sería el analógico y abrimos el circuito 4,8 previamente he descargado los ficheros correspondientes al seminario y obtengo aquí en SCR voy a buscar los ficheros .cir ficheros 8.4 4.8 perdón problema 4.8 lo abrimos vemos que el problema 4.8 es un feedabort de relajación como vemos aquí la tensión de alimentación son 20 voltios la resistencia RB1 es 10k la resistencia R2 que equivale al potenciómetro sería 10k fíjense que voy a simular el que pueda variar R2 entre el valor mínimo y máximo pues un valor R2 de 10k o un valor R2 de 100k si observáis en primer lugar hace caso omiso PESPAI de R2 que tiene el asterisco delante y va a tomar un valor R2 de 100k por lo tanto R1 más R2 va a ser 100 más 10 110k que aproximadamente era el valor de la resistencia máxima después lo haremos para 10k con lo cual sería 10 más 10 serían 20k que sería un poquito por encima del valor de la resistencia mínima tomamos en este caso una condensador de un microfaradio con condiciones iniciales vamos a dar que la tensión de valle es aproximadamente 2 voltios decíamos que solamente corre este circuito en la versión de completa y toma la librería nominal.ly que es una librería índice el UJT está en la librería de directores de la versión completa si simulamos ya directamente hemos representado la tensión V3 y V5 la tensión V3 como vemos aquí sería la tensión en extremos del condensador ¿de acuerdo? V3 y la tensión V5 es la tensión interbase de salida y vemos perfectamente que tenemos la señal en extremos del condensador que era una señal en este caso exponencial creciente y la señal de salida los impulsos de salida que como vemos están perfectamente representados en rojo puedo determinar cuánto vale el periodo de la señal entre este punto por ejemplo y este punto entre estos altos colores vemos que el ASU1 que sería este punto de aquí sería 91 y tendríamos en este concreto 12 23 voltios y 92 milisegundos y el otro punto sería este que tenemos aquí que sería 186 y 12 a lo cual la diferencia sería 93 con 54 93 con 54 parece que quieren entre algunos compañeros a ver si consigo darle para que ahí entre 93 con 54 milisegundos que se puede ver si equivale efectivamente al periodo de la señal y el periodo de la señal era aproximadamente RC que lo hemos calculado antes para este valor de R máximo ¿qué ocurre si yo ahora quito R2 aquí y le doy un valor de 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 10K serían 10 más 10 tendríamos una resistencia mínima ¿qué va a ocurrir? va a ocurrir que si yo simulo en este caso fíjense que ha aumentado ha disminuido el periodo lógicamente porque hemos cogido y hemos disminuido la resistencia en concreto estamos simulando para el valor aproximadamente de resistencia mínima y un valor de resistencia máxima ¿de acuerdo? no sé si tenéis en este momento alguna pregunta sobre esto que estamos que estamos viendo si alguien tiene alguna pregunta pues levanta la mano y si no continuamos ¿está de momento todo correcto? ¿me estáis oyendo bien? levantadme la mano para ver que estáis oyendo bien y que está todo correcto hablo un poquito más despacio quizás para que me entendáis un poquito mejor ¿de acuerdo? bien vale bajad la mano voy a cambiar al otro modo para que sea un poquito mejor quizás al modo de webinar tendréis que a la izquierda seguís teniendo el chat este sería el circuito básico que hemos visto afilador de agregación que es el problema 4-8 este sería el primer circuito interesante que es en este caso observáis es un afilador sincronizado tendríamos el UJT que hemos visto antes toda esta parte que tenemos aquí que estoy marcando que sería el UJT y la alimentación la estamos realizando directamente a partir de la tensión de red en este caso 24 voltios de alterna con un diodo zener y una resistencia limitadora R1 ¿de acuerdo? o sea que la tensión que vamos a tener a la salida en 3 va a ser una señal rectificada de esta característica y la señal que obtendremos en el tema del zener va a ser una señal recortada a la tensión zener en este caso con la que estemos trabajando esta señal va a ser la que utilicemos para disparar al UJT y hay un tema interesante que es el siguiente observar que la tensión de disparo que será la tensión necesaria en el nudo 6 el nudo por VBB más tensión del diodo depende de la tensión de alimentación VBB significa que en esta zona que disminuye la tensión de alimentación VBB también disminuye la tensión de disparo y por tanto cada vez que la señal pasa por cero el condensador empieza siempre con la misma tensión de alimentación y significa que se tarda en adquirir la tensión de disparo Vp en cada semiciclo al mismo tiempo con lo cual estamos sincronizando al paso por cero de la señal de red el instante en el cual empezamos a cargar el condensador bien vamos a intentar ver la forma de onda que tenemos en este sencillo circuito que después utilizaremos para un disparo un poquito más complejo este es el circuito que estamos diciendo vamos voy a representar quizás la señal que tenemos aquí a la salida del puente que sería esta ¿verdad? exagerando un poquito la tensión zener que sería esta la tensión en este modo del zener voy a representar también la tensión Vp que es nu por Vbb más Vcner sería esta por ejemplo la tensión de disparo y el condensador que se carga hasta adquirir la tensión de disparo se descarga se carga se descarga se carga se descarga se descarga se descarga se descarga y prácticamente parte de cero parte de la tensión de valle vuelve otra vez a cargarse a descargarse etc. los impulsos serán estos que tendremos aquí cada vez que el condensador alcanza la tensión de disparo se suministrará un impulso en la puerta en este caso de de los JT o en este modo de resistencia R5 vamos a hacer la simulación para dos casos de potenciómetro para Rp 10k que sería un potenciómetro mínimo y por tanto una resistencia mínima y por tanto un periodo mínimo y 100k que sería una resistencia máxima 100k más menos 100 ohmios y por tanto un periodo máximo vamos a ver los dos periodos de oficinación y la forma de uno de acuerdo vamos a ver la tensión en el nudo 3 la tensión en el nudo 5 perdón 4 que es la tensión del zener la tensión en el nudo 6 que es la tensión del condensador y la tensión en el nudo 8 las tensiones más importantes que hay que ver la 3 de acuerdo la 3 donde está aquí el puntero que se me ha ido aquí ok la 3 la 4 la 6 tensión del condensador y la 8 tensión de salida vale bien vamos a tener fijaros aquí la tensión zener que sería esta que tenemos en principio en la transparencia la tensión zener esta tensión que tenemos aquí va a ser la tensión zener fijaros que la tenemos a 12 voltios de acuerdo esto lógicamente viene de la tensión alterna aquí bajará otra vez sube se me entiende a 12 voltios esta será la tensión del condensador que se carga hasta la tensión de disparo se descarga hasta la tensión de valle se vuelve a cargar se descarga lógicamente la tensión de disparo cada vez se hace menor vuelve otra vez aquí a dispararse hasta alcanzarse la tensión de disparo esta señal que tenemos aquí será los impulsos que tendremos a la salida del UJT de acuerdo aquí se ve un poquito mejor la forma de onda se ha obtenido directamente del PESPi con lo cual vemos en este caso la tensión extrema del condensador fijaros el efecto que provoca aquí en este caso concreto el hecho de estar alimentando con la señal del zener se sincroniza y este que aparece aquí será los impulsos de salida del UJT de acuerdo este caso anterior es cuando la constante de tiempo es muy grande el periodo iría desde este punto hasta este punto el periodo de la señal todo eso T y el caso siguiente el periodo iría desde el instante en que se dispara hasta el siguiente instante veis que el periodo es muy pequeñito de acuerdo bien vamos a verlo entonces esto vamos a vamos a hacer una simulación que sería este ejemplo que tenemos aquí en esta simulación vamos a medir para los dos casos del potenciómetro P2 para 10K y para 100K el caso de arriba sería para un caso de 100K y el caso de abajo sería para un 10K vamos a medir el periodo de la señal por ejemplo para el caso de abajo medimos el instante entre dos entre dos picos que sería en concreto el periodo de la señal vemos que sería 1,98 7,4 y 2,85 7,4 7,4 y 7,45 sería la tensión de disparo Vp el periodo sería en realidad 2,85 menos 1,98 ¿qué es lo que tenéis que hacer simularlo ver que efectivamente en función del potenciómetro varía el periodo y comprobar los cálculos teóricos con los valores medidos para una de las simulaciones vamos a ver por ejemplo sería el CD6,6 guión 4 vamos a parar la pantalla compartida nos vamos a pantalla abriríamos igual que antes en este caso PESPAI abrimos el CD6,4 punto CIR el CD6,4 que estaría aquí vemos que osfilador de relajación con carga exponencial del condensador tenemos el diodo Zener que estaría por aquí abajo tenemos los cuatro diodos del puente que estarían aquí el modelo del Zener que está incluido ya que es el de 12 voltios y el subcircuito que vamos a utilizar de un JT ¿de acuerdo? vamos a hacerlo para dos valores de un análisis paramétrico para dos valores de la resistencia hemos dicho para 10 y para 100K vamos a hacer hasta un valor de 20 milisegundos sería con un paso de cálculo de un 1 mili bien entonces les doy aquí ejecutar en este caso concreto y fíjense que aparece para dos casos para el caso en que P sea 10 o para el caso en que P sea 100 para el caso vamos a ver para el primer caso que sea 10 que es lógicamente el menor de todos y por tanto va a salir un periodo de filación mucho más pequeñito que vemos aquí representado la transparencia la carga del condensador que sería esta esta que tenemos aquí sería la tensión en extremos del del CENER y en azul la tensión de salida del UJT o impulso de salida ¿qué tenemos que hacer? primero comentar un poco efectivamente cada forma de onda a qué corresponde y por qué por qué el condensador el UJT en este caso se va cargando de esta forma fijaros fíjense una cosa interesante y es que el periodo del régimen permanente sería midiendo con el cursor entre por ejemplo este punto que hay aquí este punto puedo marcarlo y este punto también que puedo marcar que sería en concreto entre sería 3,71 menos 2,83 esto me daría el periodo de la señal que es constante entre un punto máximo y otro punto máximo entre tensión de disparo y tensión de disparo pero al principio la tensión del condensador no se carga a partir de una tensión continua como es la VZ sino que existe un intervalo de tiempo para el cual se está cargando a partir de una tensión alterna y por tanto el primer impulso varía un poquito el primer impulso que es el cual hace que se dispare el tritorio varía un poquito con respecto al periodo que yo calculo esto es importante en este caso es un caso que se utiliza en práctica y la tensión de disparo bueno la tensión perdón del Zener son en este caso 12 voltios frente a la tensión de alimentación que eran 24 voltios aproximadamente esto no es lo normal lo normal es que utilicemos una tensión de alimentación de 220 voltios y por tanto 12 frente a 220 por raíz de 2 que serían 311 voltios es prácticamente despreciable y este tiempo si sería muy pequeñito efectivamente se ve despreciable en este caso no despreciable y por tanto se ve esta variación mucho mayor entre este primer impulso que se aplica y el siguiente ¿de acuerdo? vamos a considerar que pudiera ser que el periodo sería el instante en el cual se adquieren dos tensiones de pico como tenemos aquí vamos a hacer ahora para el caso en que cogemos 100K entonces nos iríamos al segundo caso ¿qué pasa ahora? ahora la constante de tiempo aumenta y por tanto el impulso vemos que se adquiere lógicamente con un tiempo mucho mayor está claro tenemos los 20 valores de tiempo podemos hacer una comparativa y ver las dos formas de onda de una forma mucho más interesante cuando tomamos los dos valores tanto 10 como 100 fíjense en rojo tendríamos en este caso para el caso de 10K y en amarillo tendríamos aquí en amarillo tendríamos para el caso de 100K vemos perfectamente los dos límites de oscilación máximo y mínimo que prácticamente determinan los ángulos mínimos y máximos tener en cuenta que esto sería la señal de red en 0 1000 segundos que estaremos hablando de un semiperiodo y por tanto podemos controlar prácticamente todo lo que es un semiciclo de la señal de alterna de entrada entre un valor mínimo y un valor máximo ¿de acuerdo? nos podemos mover en todo este rango de valores bien esto sería el disparo sincronizado y fíjense que el instante en el cual se adquiere el primer impulso fíjense que sería en este caso 2000 voltios es constante tanto en el semiciclo positivo de la señal que sería este que tenemos aquí a la izquierda como en el semiciclo negativo ¿por qué? porque la tensión inicial de la que parte el condensador debido a este efecto del zener es siempre la misma y por tanto el tiempo que se tarda en adquirir la tensión de disparo es la misma en cada semiciclo y por tanto sincronizamos el disparo del UJT ¿de acuerdo? bien una vez que entendemos este circuito que es muy sencillito pasamos entonces ahora a hacer una aplicación concreta en esta aplicación concreta va a consistir este es el ejemplo que hemos hecho antes esta aplicación va a consistir en utilizar en este caso el circuito de disparo que es el de lujo TAT que lo traemos aquí vamos a utilizar un octocoplador en el emisor del UJT vamos a utilizar un disparo sincronizado usamos directamente la señal de entrada con el zener y fíjense que en este caso no rectificamos la señal que es la propia señal alterna la que estamos utilizando por tanto solamente tomaremos el semiciclo positivo para alimentar al UJT y por tanto solamente vamos a suministrar un impulso en cada semiciclo positivo al trias al trixtor perdón el trixtor lo único que va a hacer es rectificar medio semiciclo de la señal de entrada es un rectificador de media onda y vamos a utilizar un octocoplador como vemos aquí para disparar en este caso al trixtor bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ver cómo funciona esto exactamente cómo va esto es un rectificador de media onda la carga es una carga como vemos en este caso RL usamos una carga aquí pequeñita para ver la tensión en extremos de la misma tipo zoom es elevada debe ser 0,1 o 1 ohmio en este caso es elevada hay que tener en cuenta que la tensión de la carga sería RL más R8 no perdamos ese concepto y vamos a ver cómo funciona esto en principio el trixtor el UJT va a suministrar una serie de impulsos en cada semiciclo positivo de la señal de entrada y con el primer impulso que suministra el UJT se va a disparar en este caso el trixtor poniéndose en conducción vamos a tener si vemos esto lo tenéis que hacer vosotros la forma de onda va a ser la tensión en este caso de entrada alterna que la tenemos que representar en la parte de arriba esto será la tensión en la carga cuando le aplicamos un ángulo de retardo muy pequeñito y esto aquí que tendríamos en medio la tensión en el trixtor de acuerdo que la tensión en el trixtor más la tensión en el trixtor de la carga tiene que ser igual a la tensión de entrada lógicamente si nosotros damos un ángulo de retardo mayor cambiaría luego vamos a coger una carga inductiva y vamos a ver que como una carga inductiva vemos perfectamente que al paso por cero de la señal al paso por cero que es este instante la corriente no se anula la corriente no se anula sino que sigue conduciendo ¿por qué sigue conduciendo el trixtor? porque aunque la tensión que tengamos aplicada en el ánodo sea negativa el trixtor cede energía hace que sea más negativo todavía el cátodo manteniéndolo en conducción el trixtor y cortándose para un ángulo que está determinado aquí en este instante beta por tanto la tensión que tendremos aplicada a la carga será semiciclo positivo este trocito hasta cero después un trozo del semiciclo negativo y deja de conducir ya en este caso pasando a cero y la corriente pues sería esta que tenemos aquí es una señal como vemos valor cero valor máximo y después iría a otro valor cero esa sería la corriente toda esta sería la corriente que estaría circulando que es positiva siempre la corriente siempre va de ánodo a cátodo siempre mientras que podemos tener tensiones negativas como se ve aquí porque la bobina cede energía y hace que el cátodo sea más negativo todavía bien vamos entonces a hacer la simulación de una forma muy rápida bueno lo puedo dejar para que lo veamos nosotros más adelante que estaríamos hablando del 7-1 es un rectificador de media onda y vamos a obtener en este caso un control del semiciclo negativo del semiciclo positivo de la señal el último circuito que vamos a ver es este circuito que es un circuito en el cual vamos a utilizar un director para controlar una potencia alterna la potencia alterna es la potencia de la carga RL y alguien puede plantearse bueno ¿cómo controlo la potencia alterna donde tenemos dos semiciclos con en este caso con este dispositivo que es un que es un director muy sencillo fíjense en la configuración que tenemos aquí que tenemos entre esta patilla la 2 que es esta y esta patilla que es la 4 tenemos puesto el tidistor fíjense en esta siguiente transparencia que equivale a si yo pusiera el tidistor de esta forma entre este punto del puente y este punto del puente voy a volver para atrás para que lo veamos veis que el tidistor está puesto entre estos dos ramos del puente y en este caso funciona de la siguiente manera donde el semiciclo positivo la carga va carga la intensidad va carga diodo 1 tidistor diodo 4 y fuente primaria y durante el semiciclo negativo la señal iría de esta forma diodo 3 tidistor diodo 2 o sea que fíjense que por el tidistor siempre la corriente va de ánodo al cátodo este circuito tiene el problema de que por el diodo 1 2 3 y 4 circula la corriente de carga la corriente de carga puede ser elevada pero en este pequeño circuito hemos controlado la potencia alterna en una carga con una tensión con un tidistor la tensión en este modo del tidistor va a ser esta la tensión del tidistor va a ser esta mientras que la tensión en este modo de la carga es una señal alterna ¿vale? bien volvemos al circuito anterior y entonces veíamos que usamos un tidistor para controlar la potencia alterna de la carga y vamos a utilizar un disparo sincronizado por en este caso UJT usamos en este caso un Zener una resistencia de polarización R3 tomamos la alimentación en extremo en este caso directamente del puente y vamos a calcular el UJT fíjense que la afilación del UJT tiene que ir entre 0 prácticamente y 180 grados que sería entre 0 y 10 milisegundos también aproximadamente 10 milisegundos es un semiperiodo de la señal de entrada bien entonces vamos a hacer los cálculos correspondientes primero vamos al UJT cogemos una tensión de alimentación y por tanto un Zener de 25 voltios y obtenemos en este caso un valor de intensidad de pico de un microamperio volvemos a las curvas nos vamos a la tensión interbase y intensidad de valle y obtenemos un valor de intensidad de valle de 8,5 para una tensión de alimentación de 25 voltios nos vamos a las curvas de tensión de valle para 25 voltios y obtenemos un valor de tensión de 1,72 si no tuviéramos esta curva nos iríamos directamente a los datos que nos da el fabricante y cogeríamos lo más aproximado que pudiéramos y si no tenemos tensión de valle que a veces no nos la da tomamos un voltio y medio o dos voltios una vez que tenemos este valor de intensidad de pico intensidad de valle y tensión de valle iríamos a la fórmula del UJT ¿cuál es el valor para el cual se dispara el UJT? bueno pues tensión de disparo es igual a NU por UVBB más tensión de diodo en este caso tenemos una tensión de disparo de 19,75 ¿cuál es la UVBB? la UVBB va a ser la UVCener que son 25 voltios y la tensión del diodo 0,5 0,6 voltios cogemos en este caso la tensión aplicamos la condición de la tensión de disparo y la calculamos ¿cuáles son las condiciones de oscilación? las calculamos en función de la tensión de valle tensión de pico intensidad de valle intensidad de pico y obtenemos unos valores que irían entre 2,74 y 5,25 megas ahora volvemos a calcular el periodo de la señal que saldría para ese valor de NU 1,5 RC y para la frecuencia de oscilación que vamos a utilizar que serían 100 Hz y 900 Hz alguien puede plantearse ¿y por qué cogemos 100 Hz y 900 Hz? vamos a ver yo tengo que coger un tiempo de retardo mínimo que será T1 y un tiempo de retardo máximo que será T2 bueno puedo decir voy a coger una frecuencia mínima que equivale a un periodo mínimo y un tiempo máximo frecuencia mínima y frecuencia máxima por ejemplo voy a coger si esto tiene que ir entre 0 y 10 milisegundos que es un semiperiodo de la señal de red bueno 10 milisegundos serían 100 Hz sería el valor de retardo máximo y cojo un valor aquí que sería aproximadamente de 15-20 grados que sería un alfa mínimo y me daría 1,900 Hz de esa forma hemos cogido el F1 y el F2 el F1 me determina el periodo máximo de la señal que sería este el tiempo que tarda en adquirir T2 que hemos dicho que es el semiperiodo de la señal para tener un control completo que es el 1 a 100 Hz que es el doble lógicamente de los 50 Hz y F2 hemos tomado prácticamente 10 menos bien sustituyendo en estos dos tiempos T sub D1 y T sub D2 obtenemos en este caso una resistencia de 33 y de 3,7K que son los valores necesarios para obtener un control total el control total lo podemos tener si esta es la señal de entrada entre aproximadamente 10-15 grados un ángulo de retardo mínimo en este caso y un ángulo de retardo máximo que sería en este caso de 10 de segundo ¿vale? Nos falta por determinar en este ya conocemos como hemos calculado estos valores nos falta por determinar como calculamos R3 la pregunta es la siguiente ¿en que influye R3? ¿o para que esta R3 ahí? R3 tiene una doble emisión por una parte es la encargada de suministrar la corriente necesaria a la al UJT son 4 o 5 milisegundos miliamperios de polarización y también suministra la corriente necesaria al Zener que además limita la máxima corriente que puede circular para que no se queme y la máxima corriente ¿para qué valor ocurre? para la máxima valor de la tensión de entrada luego cuando la pregunta que tenemos que hacer cuando el Zener empiece a regular cuando el Zener empiece a regular que eso va a ocurrir aquí prácticamente con 12 25 voltios en este caso en este punto ¿no? ¿a qué ángulo corresponde? ¿a qué ángulo corresponde? V0 seno de 25 en este caso ¿vale? correspondería si yo cojo un valor de en este caso estoy usando un valor de en este ejemplo concreto de 12 12 voltios pero que me parece ¿no? o 25 voltios ¿no? cuando la tensión Zener cuando la tensión en este momento de Zener sea 25 voltios R3 tiene que ser capaz de dar una corriente o sea por R3 tiene que circular la corriente necesaria para polarizar al UJT y para polarizar en este caso al Zener que son 4, 5, 6 mil amperios habrá que verlo en la hoja de característica entonces la R mínima R mínima es aquella que hace que cuando yo tengo alfa mínimo la corriente que circula sea la mínima que es necesaria para polarizar que son aproximadamente 4, 5 más 4, 5 y la R máxima es aquella que hace que la potencia por el Zener nunca sobrepase a la máxima permitida esos dos valores de R mínima y R máxima son los que tenemos que calcular en principio y tomar un valor bien vamos a tomar un valor que esté más cercano al valor este que tenemos aquí o sea el valor de resistencia que hace que la corriente que circule sea cuando se tiene 25 voltios o 12 depende de cómo se alzana la corriente que circule sea la mínima que polariza al dispositivo bien en este caso concreto cogemos 15 grados y vemos que 15 grados corresponde con 80 si yo tomo un ángulo aquí de 15 grados alfa mínimo y un ángulo de alfa máximo por ejemplo de 180 menos 15 que sería 165 prácticamente tengo un control total de la potencia de la carga entre 15 y 165 controlo toda la potencia de la carga 15 como observamos aquí corresponde con 80,5 que está muy por encima de los 25 por lo tanto está en predisposición de circular una corriente suficiente como para polarizar el Zener la cuestión estaría en decir con este valor de resistencia que yo cojo nunca se sobrepasa la máxima corriente permitida cuando tenemos la corriente de pico esa es la pregunta que tenemos que hacernos entonces el cálculo sería el siguiente la tensión de entrada es sub sub 0 sen omega t cojo 15 grados como ángulo mínimo y me da 80 con 5 voltios ahora para que circule 6 miliamperios que sería el valor mínimo necesario para polarizar al UJt y al Zener que serían 4 más 2 o 3 más 3 sería 80 que sería el valor para el cual yo quiero que empiece a regular al menos 25 que es la del Zener y me daría 9 con 25K o sea si yo tomo 9 con 25K me estoy asegurando de que cuando tenga 15 grados esté en predisposición el Zener de funcionar adecuadamente ¿de acuerdo? luego tengo que asegurar lógicamente que esa resistencia es tal que nunca la corriente que circula por el Zener en el peor de los casos sea la máxima permitida la forma de onda que vamos a tener la carga pues van a ser esta que tenemos aquí en este caso tendríamos la tensión Zener fíjense en una cosa que no he dicho antes importante no importante si aquí fíjense que tenemos un impulso cada vez que la tensión del condensador adquiere la tensión de disparo pero fíjense que yo estoy tomando en este caso concreto la tensión de alimentación de estoy tomando la tensión de alimentación todo esto que tengo aquí en extremo del SCR del tiristor significa que cuando el tiristor pasa a conducir la caída de tensión cae prácticamente a cero y por tanto deja de suministrar impulso el UJT ¿qué significa? significa que todo cae a cero en extremo del tiristor y por eso vemos aquí que aquí cae a cero una vez que se dispara y solamente se suministra un impulso y solamente se carga el condensador una vez ¿lo veis? hasta el siguiente semiciclo que otra vez vuelve a cargarse otra vez y se suministra un solo impulso o sea hemos eliminado todos los impulsos indeseados después del primero la tensión en extremo del tiristor la tendremos aquí representada es una señal hemos dicho rectificada en extremo del tiristor siempre está polarizado el anodo positivo respecto al cátodo la tensión en este caso que estaríamos citando en la puerta sería esta ¿de acuerdo? ¿qué hay que hacer? pues hay que coger hay que entender el circuito hay que hacer los cálculos correspondientes hay que simular para un ángulo mínimo P1 de potenciometro y P máximo ves que tenemos una variación mínima y máxima procurar obtener un ángulo alfa mínimo y un ángulo de alfa máximo que nos dé prácticamente entre 0 y 180 o entre 10 y 170 o entre 15 y 165 o sea un alfa mínimo y un ángulo un alfa máximo alfa mínimo nos va a determinar la resistencia mínima y alfa máximo la resistencia máxima y después vamos a ver las distintas formas de onda que aparecen en los distintos en los distintos en los distintos sitios aquí esto sería austenillo con Pspay para un valor de T máximo de ángulo del tardo máximo ¿eh? prácticamente máximo y este que tenéis aquí sería la tensión en extremo de la carga y la tensión en extremo del tiristor fíjense que en la carga estamos controlando lo que hemos dicho antes una potencia alterna un semiciclo positivo y un semiciclo negativo mientras que en el extremo del tiristor siempre tenemos el semiciclo positivo porque tenemos una señal rectificada en este caso concreto esto sería para un ángulo alfa en este caso muy pequeñito ¿eh? la tensión en extremo de la carga para este ángulo alfa pequeñito y la tensión en extremo del condensador bueno podemos ver podemos ver este ejemplo sencillo que sería el ejemplo del problema 6.6 voy a abrir también el punto círculo porque el opj no me funciona y iremos en este caso a la pantalla compartida vamos a ejecutar el programa y vamos a ver qué ocurre nos vamos al ejemplo que hemos dicho que sería el ejemplo que estamos tratando el 6 y el 6 abrimos directamente aquí buscamos el punto cír 6.6 abrimos disparo problema 6.6 disparo sincronizado con la corriente alterna vemos que tenemos los cuatro diodos la carga que sería 270 el tiritor el 2N 4443 que la hemos tenido de la librería completa de tiritores el zener que está también aquí la RP que la vamos a simular con una resistencia de 4K o una resistencia de 30K por tanto sería 9K 30K o 4K sería la resistencia la resistencia de intervalos que tenía aquí un condensador de 0.2 microfaradio la tensión que nos interesa sería la tensión zener que es la tensión 4.5 y la tensión del condensador que es la 6.4 simulo esta sería la 6.4 la roja que es la del condensador y la del zener que es la tensión 4.5 fíjense que solamente tengo impulso en este caso bueno tengo un impulso aquí al principio y otro a los 10 milisegundos cada semiperiodo de la señal porque para el tiritor lo vamos a disparar en cada semiperiodo no olvidemos que en este momento el tiritor tenemos la señal rectificada esto sería para un ángulo de retardo mínimo en el condensador podemos ver cuál sería la tensión en este modo de la carga la tensión en este modo de la carga sería la tensión vrl la 3.0 vale bien entonces nos vamos aquí decimos añadimos un nuevo un nuevo plot la tensión 3.0 tensión 3 y vemos efectivamente que sería este sería el semiciclo de la señal de entrada ¿de acuerdo? vamos a representar si queréis lo que sería un ciclo completo vamos a representar aquí por ejemplo transitorio hasta 80 serían 4 ciclos 4 por 2 8 y simulamos para que se vea un poquito más de tiempo no ha dado un error de convergencia vamos a reducir un tiempo ¿cuánto? 60 a ver si funciona si tenemos que estar nosotros de convergencia aquí bueno vamos a dejarlo como está porque si no se va a ir el tiempo encima habría que tocar aquí los tiempos en este caso un periodo completo de la señal serían 20 40 40 milisegundos vale 40 milisegundos sería un periodo 20 40 que era lo que teníamos antes voy a representar todo me parece que no estaba representado todo ahí efectivamente vale aquí si vemos que tenemos dos periodos completos de la señal de entrada y vemos perfectamente como tenemos aquí en la carga la señal alterna o el ángulo de retardo que hemos calculado previamente que podemos comprobar que efectivamente coincide vamos a hacer ahora mismo pero cambiando el RP que sería vamos a poner 30k que sería en este caso una resistencia mayor 30k y vamos a simular de nuevo vamos a ver efectivamente que ahora el ángulo de retardo es mayor veis perfectamente que el condensador ha tardado más tiempo en cargarse y que tenemos una señal alterna aquí semiciclo positivo y semiciclo negativo de la señal fíjense que esto que hemos realizado en este caso concreto bueno habría que coger la forma de onda habría que comentar los tiempos justificar la carga del condensador justificar el tiempo de carga etcétera vale entonces vamos a vamos a coger ahora y vamos a volver a esta vamos a ver aquí ok voy a coger aquí y voy a poner en uso compartido tenemos en este caso el documento bueno con esto en realidad hemos terminado lo que sería el seminario me interesaba comentar lo que era el disparo sincronizado al paso por cero de la señal de red con el caso del UJT y bueno ver al final este circuito final que es el que tenemos de control de potencia alterna lo podría haber hecho con un trias también hemos visto el disparo sincronizado con el UJT hemos alimentado con un diodo ZN estamos controlando la potencia de la carga bueno con esto doy por finalizado el seminario sobre el control de potencia de trias utilizando el UJT ¿no?